Y anoche la música de Mestis ahí sonó por primera vez en Candelaria. Regalaron su repertorio de siempre, aunque nos faltaron las canciones de su último disco, Estación Lisboa. La voz de Olga Serpa llenó todos los rincones de la Plaza de la Basílica. Sonidos canarios mezclados con habaneras y boleros. Candelaria se ve para allá para el Día Grande. Será el próximo lunes, 15 de agosto. Que no hay nadie a quien quere. ¿Podrá reír?